¿Qué es lo que potencia, Rodolfo, esta idea de que un sicario pudo haber participado? Mirá, sobre todo lo que potencia esta sospecha, las amenazas de las que habla la familia. Amenazas que tenían a esta mujer prácticamente paralizada. Una mujer que había decidido no hacer la denuncia porque este hombre es militar. Y aquí vamos a ver ahora registros, primeras imágenes del municipio de San Miguel que mostrarían el paso de la moto en el que iban estas dos personas que terminan con la vida de Liliana. Allí estamos viendo el recorrido que hace la motocicleta, muy cerca del lugar en donde muere la mujer. En ningún momento vamos a ver a estas personas asesinando a la peluquera. Esto es importante decirlo. Pero las cámaras permiten reconstruir la escena del crimen. ¿Por qué? Porque a partir del paso de esta motocicleta a muy pocos metros del lugar en donde pierde la vida la mujer es que se puede armar la situación. Y ahí estamos viendo imágenes de personas que están cruzando la calle. En teoría serían ellos. Y ahora vas a ver que los vecinos que están marcados allí en verde se sorprenden ante los disparos. Mirá vos la reacción que tienen estas personas. ni bien escuchan los disparos y se ve correr al supuesto sicario allí en el fondo de la imagen.